Primer libro de Samuel, capítulo 5, versículo 6 al 12, capítulo 5 del primer libro de Samuel. El día de ayer, por un momento, se pensó que la transmisión iba a ser nada más para el grupo de líderes, pero a última hora cambiamos de parecer, guiados por el Señor, y queremos pues que llegue a todas las personas posibles. Así que, bienvenidos a nuestra transmisión en este día lunes. Primer libro de Samuel, capítulo 5, y en el versículo 6, empezaremos a leer, versículo 6 del capítulo 5, del primer libro de Samuel. El tema para esta semana se llama El juicio de Dios sobre los filisteos. El juicio de Dios sobre los filisteos. Dice así la palabra del Señor. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Tagón. Convocaron, pues, convocaron, pues, a todos los príncipes de los filisteos, y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Agat. Y pasaron allá, el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento. Y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande. Y se llenaron de tumores. Entonces, enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los Ecrónitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Porque había consternación, es decir, la palabra consternación es la palabra pánico, pánico de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores. Y el clamor de la ciudad y el clamor de la ciudad subía al cielo. Wow. Saben que hoy vamos a hacer algo. Vamos a también a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 20. El libro de Apocalipsis, capítulo 9, 9. Y creo que empezaré a leer desde el versículo 18. Dice, por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas. Porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Esto tiene que ver con el tiempo de la gran tribulación. Pero escuchen lo que dice. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas. Quiero que pongan atención. Porque ahorita nosotros tenemos una plaga. Y ahora aquí está hablando de plagas. En otras palabras, no se necesita ser profeta para saber lo que le viene a la tierra. Este es el comienzo de algo que se va a ir cada vez multiplicando más y más. Y observen ustedes, aquí se habla la tercera parte de los hombres muerta. Una tercera parte de los hombres muerta por las plagas. En otras palabras, parece ser que todo lo que se haga va a ser prácticamente en vano. Porque se terminará una plaga y vendrá otra y luego otra y luego otra. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así, se arrepintieron. Ahí se ve prácticamente, ahí está expresada el propósito de Dios. O expresado el propósito de Dios de las plagas. ¿Para qué Dios envía las plagas o permite las plagas? Para que se arrepienta. Para que se arrepienta. Es sencillo. O sea, la interpretación es fácil del texto bíblico. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así, se arrepintieron de las obras de sus manos. Ni dejaron de adorar a los demonios. Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. Las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El tema de este capítulo 5 y 6 del primer libro de Samuel es el juicio de Dios sobre los filisteos. El juicio de Dios sobre los filisteos. Otra vez tenemos una comparación. Que cuando vino esta tremenda plaga, epidemia. Porque esta fue una de las epidemias más fuertes que vino en ese tiempo, en esos tiempos. Vamos a ubicar esto allá por el siglo mil, siglo doce antes de Cristo aproximadamente. Siglo doce antes de Cristo. O siglo once. Porque ya había, ya va a venir David por ahí. Va a aparecer David por ahí un poquito más adelante. Entonces siglo once antes de Cristo, donde tenemos aquí una alusión a una epidemia terrible. Que de acuerdo a los analistas, en salud, se cree que fue la primera aparición de esa aumentada peste bubónica. La peste bubónica que hizo estragos en el siglo catorce, ya de nuestra era. Que mató a cien millones de personas. A cien millones de personas. En otras palabras, la muerte que tenemos hoy por el coronavirus es nada. Comparado con la tragedia que hubo en el siglo catorce. Con la peste negra, si se le llamó la peste negra. Que los cadáveres eran incinerados, eran quemados en las calles. Cien millones. Se perdió el sesenta por ciento de la población europea. Sesenta por ciento de la población europea. En la peste bubónica. Así que ahora con los ciento, ¿qué es? Sesenta y algo que se habla de muertes del coronavirus. Es nada. Es nada. Es nada. Absolutamente nada comparado con lo que pasó en esa época. Pero bueno. Bueno, el detalle acá comienza nuestra historia. Nuestra historia comienza porque este es un cuento bien bonito. Bien bonito el cuento que la Biblia nos presenta. Digo cuento en el sentido que es un relato. No es que sea una mentira, sino que es un relato. Dagón había sido derribado. Cuando metieron el arca, en la lección anterior vimos cómo Dagón fue derribado. Y sus brazos y sus piernas se quebraron. Sus brazos y sus piernas se quebraron. Pero los filisteos no quisieron escuchar. Los filisteos no quisieron escuchar cuando Dios les habló de esta manera. Quiero que ustedes pongan atención. Porque Dios primeramente llegó hablándoles tranquilamente. Ey, hombre. Compóngase. Dejen la idolatría. Dejen el pecado. Dejen la maldad. Les voy a demostrar que el Dios de ustedes no es un Dios. Ustedes andan mal. Entonces vino Dios y hace que el Dagón se derribe. Que sus brazos, sus piernas se quiebren. Era suficiente para que los de esta ciudad de Asdok se hubieran arrepentido y que hubieran buscado al verdadero Dios. Pero ¿qué hicieron ellos? Simplemente lo volvieron a levantar. Si tenía dos clavos, ahora le ponen cuatro clavos para que no se caiga. Simplemente fue todo lo que hicieron. Pero no quisieron escuchar a Dios. Y aquí está el punto. Cuando cerramos nuestros oídos a Dios. Porque no solamente vamos a hablar hoy de los filisteos. Vamos a hablar de todos nosotros. Cuando cerramos los oídos a Dios. Él va a encontrar alguna otra manera de hablarnos. Cuando cerramos los oídos a Dios a su primer toque. A su primer llamado. Que Dios siempre llega de una manera. Voy a amarle así. Amable, caballerosa, tranquila. Arreglemos todo. Arreglemos todo. Pero cuando nosotros no oímos el llamado de Dios. Él va a buscar otra manera de hablarnos. Y es posible que esa manera no nos va a gustar. Porque esa manera ya va a ser dura. Aquí encontramos que los filisteos fueron heridos. Con tumores de una extraña enfermedad epidémica. Epidémica. Por primera vez aparece prácticamente en el contexto la palabra epidemia. Porque comienza en una ciudad llamada Sdo. Y luego se va a regar por todo el territorio. Eso se propagó. Así como se está propagando el virus hoy. Esto nuevo que tenemos hoy. En el siglo XXI. XX, XXI, no sé. Ahora, observe que esta epidemia. De acuerdo a lo que la Biblia dice. Era un castigo. Un castigo que venía de parte de Dios. Por la razón. De que ellos no quisieron escuchar. La voz de advertencia de parte del Señor. Claro, el tiempo haría falta. Para poder analizar. Qué es lo que el hombre ha estado haciendo en esta cantidad de años atrás. El hombre ha estado sembrando. Ha estado sembrando rebeldía. El hombre ha estado sembrando maldad. El hombre ha estado sembrando pecado. El hombre ha estado blasfemando contra Dios. El hombre ha estado. Imagínense. Vayan ustedes y lean algunos comentarios. Por ejemplo, de este muchacho Ricky Martin. Cuando dice que la Biblia para él no vale. No significa nada. Y que Dios no. Y que la Biblia no es quien para decirle a él. Con quien a quien él va a amar. Y con quien él se va a casar. Que la Biblia no es nada. Entonces, es decir. Cuando llegamos a ese punto. Y no solamente él. Lo pongo a él nada más como un ejemplo. Pero encontramos a cantidad de hombres en el gobierno. Celebridades. Lo que Mel Gibson acaba de sacar a luz la semana pasada. Que ha dejado a todos fríos. De que la mayoría de actores y actrices de Hollywood. Para poder triunfar. Tienen que. Tienen que. Qué dijo. Beber sangre de niños. Sangre de niños. En otras palabras. Sacrifican niños. Sacrifican niños. Y se beben la sangre de niños. Para poder ellos. Tener éxito en las películas. Y llegar al TAP. No es nada oculto. Que. Este muchacho. Que murió a los 50 años. Que me llamaba este. Michael Jackson. Era también. Había. Tenía un pacto. Un pacto. La gran mayoría. Que eran cercanos a él. Habla que tenía un pacto. Y por eso logró la fama. Que pudo tener. Y hacer cosas ilícitas. Y nunca ir a la cárcel. Porque tenía un pacto. Un pacto. Un pacto que siempre termina. Con la entrega del alma. A quien. Con quien hicieron el pacto. Ahora. Aquí dice. Que los destruyó. Y los hirió. Con tumores. Los destruyó. Y los hirió. Con tumores. Estamos comenzando primero. Con Asdod. Ahora. Yo quiero que ustedes entiendan. Si los filisteos. De Asdod. Hubiesen. Tomado. En serio. La advertencia. De Dios. La caída. De Dagón. Ahí no más. Ellos se hubieran arrepentido. De su idolatría. Y se hubieran. Vuelto. Humillados. Al Dios. De Israel. Le hubieran buscado. Hasta ahí. Hubiera. Llegado todo. No hubiera pasado más. En otras palabras. Dios está consciente. Que uno puede. Fallar. Y puede. De repente. Hacer algo. Que no está. De acuerdo. Con lo que él quiere. Pero Dios nos da la oportunidad. De arrepentirnos. Lo mismo que hace con Israel. Dios le da la oportunidad. A Israel. Que se arrepienta. Pero cuando Israel. No se arrepiente. Entonces Dios. Tiene que usar. Otra manera. Para llamarlo. Al orden. Ahora. Estos. Ahora. Van a. Van a. Van a ser objeto. De la venganza. Del Dios de Israel. Ahora. El término venganza. Hay que saberlo entender. El término venganza. Son. Los tratos. De amor. De parte de Dios. Son los tratos de Dios. Otras palabras. La venganza. No hay que tomarla. Como el término. De nosotros. Ah. Dios es un Dios venganza. No. Sino que Dios. Utiliza ese tipo de látigo. De látigo. Si queremos. O azote. Si queremos llamarle. Pero. Por el mismo amor. Que le tiene. A la humanidad. Por el mismo amor. Así como cuando uno castiga a los hijos. Uno castiga a los hijos. Pero lo hace. Porque uno los ama. Porque sabe de no castigarlos. Ellos van por el camino equivocado. Entonces uno tiene que castigarlos. Para llamarlos. A que se enderecen. Y agarren el buen camino. Entonces Dios. De alguna manera. Los tratos de Dios. Dios va a usar diferentes maneras. Fue lo que dije al principio. Así que huracanes. Tsunamis. Terremotos. Y se van a dar cuenta ustedes. Que siempre que viene algo como eso. La gente termina buscando a Dios. En esa prueba. En esa dificultad. Empieza a buscar a Dios. Como ahora la gente está buscando a Dios. Y por eso quise leer Apocalipsis. Porque cuando esto termine. Nos vamos a dar cuenta. De que la gente volverá otra vez. Al mismo pecado. A la misma maldad. Es decir. Todo seguirá igual. Todo seguirá igual. Todo seguirá igual. Ahora. Dice que. Los destruyó Jehová. Así que cuando comienza esto. Quisiera detenerme un momento. ¿Qué era esto de los tumores? Porque tenemos dos tipos de comentaristas. Los que son antiguos. Y los nuevos. Los comentaristas. Hablan de que era un tipo de hemorroides. Era un tipo de hemorroides. A tal punto que los filisteos no se podían ni sentar. Que les vino una especie como de disentería. Así hablan los comentaristas antiguos. Los rabinos judíos. Que no podían ni sentarse. Y que era un sangramiento por detrás. Yo me recuerdo cuando. En El Salvador. Cuando yo era joven. Me recuerdo que vino una especie de disentería. Que era una. Con una hemorragia de sangre terrible. Allá por los 70. Me recuerdo que varias personas padecieron de eso en mi país. Y ahí apareció la famosa yodoclorina. Para ese tipo de disentería con sangre. Pues dicen los especialistas. Los comentaristas antiguos. Que era algo así parecido. Era una especie de disentería. Pero que los hombres no podían ni sentarse. Por los tumores que tenían. En la parte de atrás. Era algo vergonzoso. Tan vergonzoso. Porque dicen que por lo mismo de los tumores. Al cubrírselos. Al cubrírselos. Al tapárselos. Al tapárselos con ropa. Era un dolor. Así hablan los rabinos judíos. Que era un dolor terrible. Terrible cuando. Cuando la tela de la túnica. Porque en aquel tiempo eran túnicas. Cuando la tela de la túnica. Rosaba. Los tumores. Dicen que era algo doloroso. Entonces. ¿Qué terminaron haciendo los hombres? Andar desnudos. Andar desnudos. O sea. En otras palabras. Andaban desnudos. Por el dolor. Por el dolor. Por el dolor que sentían. Pero al mismo tiempo. No podían. Ni sentarse. Ni sentarse. Era vergonzoso. Porque. Especialmente. Uno de hombre. Uno de hombre. Dios mío. Que lo vean por detrás. Es desnudo. Uno se siente con vergüenza. Pues. No. 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 No es fácil que uno se deje ver desnudo. No es fácil. Entonces. Y ahora vemos que estos hombres prácticamente llegaron a un punto que andaban desnudos. En otras palabras. Ellos habían cometido iniquidad. Habían tratado con desprecio el arca de Dios. Y ahora Dios los estaba pasando pasar por una enfermedad. Y al mismo tiempo por una terrible vergüenza. Eso es lo que dicen los comentaristas antiguos. Los nuevos piensan un poco diferente. Los comentaristas novedosos. Ellos dicen que no. Que lo que vino fue una especie de peste bubónica. Una especie. Porque fue lo que se dio en el siglo XIV. Entonces. Que es una peste que va. Y con los años viene de nuevo. Y estaba viendo los síntomas de la peste bubónica. Que es casi similar a lo que tenemos hoy. Que comienza acá con la garganta. Pero también afecta el aspecto. Los ganglios. Y luego especie de gripe. Y también neumonía. Es decir. Como que parece ser que es algo. Que de repente. Ha venido azotando a la humanidad. Este tipo de virus. Ahora. Lo cierto es. Que la plaga era tan tremenda. Que dice que el clamor de la ciudad. Porque de ahí la pasaron. De ahí la pasaron. A los de Gat. ¿Por qué se lo pasaron Gat? Ahorita les voy a explicar por qué se lo pasaron Gat. En mi un segundo. Ahorita les voy a explicar por qué. Y dice que el clamor de la ciudad subía al cielo. Lo cual insinúa. Que en el extremo de su dolor y de su miseria. En el extremo de su dolor y su miseria. Gritaban. Ya no a Dagón. Sino quizás al Dios del cielo. Que tuviera misericordia de ellos. Por eso es que se habla. Que no hay ateos verdaderos. Ni agnósticos verdaderos. Porque cuando están en las trincheras. Todos claman a Dios. Todos claman a Dios. Ahora. ¿Por qué mandaron a Gat? ¿Por qué mandaron de Asdod? El arca. ¿Por qué la enviaron a esta ciudad de Gat? ¿Por qué? Ustedes que son más o menos estudiosos de la Biblia. ¿Por qué la mandaron a Gat? Pudiera haber habido algún otro Dios que supuestamente era más fuerte. Pues Dagón era el principal Dios de ellos. Ellos me imagino que tenían más conocimiento del arca. El asunto de Gat era sencillo. ¿De dónde era Goliath? ¿Y quiénes habitaban Gat? Los gigantes. En otras palabras. Ellos dijeron. Nosotros que somos enanos. No nos afecta los tumores. Pero a aquellos no les va a afectar. Aquellos son gigantes. Aquellos son de otra constitución. Aquellos tienen otro tipo de fisiología. Y no los va a afectar. Y ahora vamos a ver que para los juicios de Dios no hay enanos. Ni gigantes. Ni ricos ni pobres. Miren hoy la noticia. Hoy la tarde. Algo terrible. Cuando el petróleo cerró a menos 37 dólares. El barril. A menos 37. En otras palabras. Ni cero centavo. Un barril de petróleo. Si no menos 37. En otras palabras. Ahorita lo están regalando. Y todavía pagan. Para que usted lo agarre. El petróleo. De acuerdo a la realidad que tenemos hoy del petróleo. Dicen que vamos a ir a la gasolina. Y ellos nos van a tener que pagar. Para que echemos gasolina. Porque ya no tienen. No hay donde meter el petróleo. No hay donde. Las reservas están hasta el tope. Hasta el tope. Y nadie está comprando. Se ha perdido el 70% de la venta de gasolina. El 70% de la venta de gasolina se ha detenido. Y por eso hoy. Los que tenían acciones. Que habían comprado petróleo. Ahorita están matando quizás de la gran decepción. Que ahorita en vez de ganar. Ellos tienen que pagar ahorita. 37 dólares. Por cada barril de petróleo. Que terrible. Y esto. Y esto va a venir. En una espiral de caída tremenda. Todo, 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 todo. Todo, todo. Por eso es bien importante ahora cuando dice. Bendito aquel cuyo Dios es el Dios de Jacob. Bendito aquel que confía en Dios. Bendito aquel que goza de la bendición del cielo. La bendición del cielo. Porque ustedes se van a dar cuenta. Que vamos a pasar por este valle de sombra y de muerte. Pero no temeremos mal alguno. Amén. Porque su vara y su callado estarán con nosotros. Y nos van a infundir aliento. Estoy hablando de que durante todo este tiempo que viene. Estoy 100% seguro que los hijos de Dios no vamos a pasar. Ni la más mínima necesidad. Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Ahora. Así que envían el arca a gas. ¿Por qué? Porque ahí hay gigantes. Según ellos. A los gigantes no les va a afectar. Y como hoy que pueden pensar que a los. Pensaban los poderosos que no les iba a afectar. Que esta pandemia no les iba a afectar. Que nada más. Eran los pobrecitos latinos. Que no tenemos hábitos de higiene. Que no nos bañamos. Que no nos lavamos las manos. Ellos pensaron que con esto. Pues se iban a deshacer de la raza chica. De la raza inferior. Según ellos. Y ahora. Se han dado cuenta que esto está tocando. A los poderosos. Los poderosos. Los poderosos. Están siendo tocados. Con esta situación. Por eso dije. No hay enanos. Ni pequeños. ¿Por qué? Porque cuando llega. A la ciudad de Gat. También ellos. Se empiezan a padecer de tumores. Estos. Estos gigantes. Eran orgullosos. Eran muy orgullosos. Y ahora Dios. Se está tocando. El orgullo de ellos. Y a estos orgullosos. Les está pasando igual. A los de Asdod. Que cuando los tumores les llegan. Ya dijimos. Los síntomas. Hemorroides. El dolor que sentían. Y ahora veamos. El montón de gigantes. Ahí ahora. En la situación vergonzosa. Que están pasando. La situación vergonzosa. Que están pasando. Así como ellos. Habían despreciado. El arca de Dios. Y van a ver ustedes hoy. Como estos grandes. Que se han burlado de Dios. Estos grandes. Que han despreciado a Dios. Estos grandes. Que han blasfemado. A Dios. Se van a dar cuenta. Ustedes. Como hoy. De repente. Van a empezar. A clamar. Misericordia. Y van a empezar a clamar. Por ayuda del cielo. Los grandes. Los grandes. Los grandes. Que se han burlado de Dios. Los grandes. Que han blasfemado. Contra Dios. Pronto. Serán heridos. En su orgullo. Muy pronto. Serán heridos. En su orgullo. Y empezarán a darse cuenta. Que sus ídolos. Y sus hechiceros. Y sus brujos. No sirven. Para nada. Para nada. Vamos a. Continuar. La epidemia. Porque esta fue una epidemia. Primeramente. Como les dije. Comienza en Asdó. Pero ahora. Estaba en todo el territorio. De quienes. De los filisteos. No. Se dice. Nada. Que estuviera. Afectando. A los del pueblo de Israel. No. Se dice. Nada. Ahora. Observen ustedes. Que el pueblo de Israel. No estaba nada de bien. El pueblo de Israel. Había. Fallado. Había fallado. Había. Prácticamente. Corrompido. El culto a Jehová. Los hijos de Elí. Pero ya Israel. Había tenido su juicio. Había tenido su juicio. Ahora Dios. Está tratando con estos. Por eso es bien importante ver. Y. Y. Vayámonos a las noticias. Vayámonos a las noticias. Israel. ¿Saben ustedes cuántas muertes ha tenido Israel. En esta pandemia. 300 muertos. 300. Ese es el número. De los que ha muerto. En Israel. Un país. Como Israel. Que al igual que Italia. Y yo digo. Israel todavía mayor. Afluencia de turistas. Por miles. Y miles. Y miles. Y miles. Cuando esto comenzó. Y todavía. Recuerden que yo tenía viaje para Israel. En febrero. Y cuando esto comenzó. Quiere decir que ya el virus andaba por Israel. Como Juan por su casa. Y la recomendación. Los israelitas. Y. Yo no sabía que la medicina que Donald Trump está usando. Ha venido de Israel. La medicina que está usando ha venido de Israel. Es la misma que están usando los israelitas. Son. Es la misma medicina. Que como cualquier medicina. Tiene sus efectos. Secundarios. Pero Israel. Está usando. Lo que yo les mencioné. Me parece que fue. Viernes. El ajo. Los israelitas. Prácticamente. Rápidamente. Dieron cuenta. Que este virus. Lo primero que afecta es. El olfato. Antes que los síntomas. Comiencen a los cinco días. Al segundo día. De haber contraído el virus. La persona pierde el olfato. Al segundo día. Y los israelitas. Que son así. Que no solamente es cuestión de inteligencia. Sino que muchos de ellos. Viven una vida. Buscando la dirección de Dios. Prácticamente. Dicen que ahora no hay un israelita. Que no tenga una cabeza de ajo. En su casa. Ellos. Y la gente nuestra. Ha entendido mal. Que piensa que el ajo cura. El virus. No. Ellos lo usan. Porque es el indicativo. Porque el que ya no siente el olor a ajo. Es que ya prácticamente. Ya no tiene. Nada de olfato. Entonces. Así que ellos. Tienen la. El que no siente el olor. A la pasta dental. Y el que no le siente ya olor. Al alimentado este. Al ajo. Es que ya. El virus está en el cuerpo. Entonces. Inmediatamente. Lo. 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 Lo aíslan. Antes que el virus. Empiece a. A hacer más daño. Empieza el tratamiento con ellos. El tratamiento con ellos. Esas son las. Las. Las prácticas que Israel. Empezó a usar cuando la pandemia usa. Y por eso Israel pudo detener. Con bastante eficacia. La propagación del virus. Todavía hay casos. Todavía hay casos. Pero Israel. Es el estrategia que ha usado. Algo natural. Miren señores. Todas las mañanas. Cuelan. Si no sienten el olor al ajo. Es. Inmediatamente llamen. Para empezar a. A ponerlos en. Inisolación. Apartarlos. Y empezarles ya. A dar tratamiento. Antes que el virus. Haga refuerza en el cuerpo de ustedes. Que tremendo. Entonces. Y la gente nuestra. Nosotros. Como nosotros. Entendemos malas noticias. Que haga. Gárgara de. De ajo. Que. Con sal. Con vinagre. Porque piensa que. Es que esto viene. Porque esto viene de Israel. Dice. Porque Israel estaba recomendando el ajo. Pero no sabían para qué. Lo estaba recomendando. Yo no digo que el ajo. No tiene sus propiedades curativas. Si las tiene. El ajo muy buenísimo. Pero. El asunto está que Israel. Lo está usando como. Un punto de. Para poder saber. Cuando. Detectar. Cuando ya el olfato se ha perdido. Porque ellos descubrieron. Hasta el principio. Ellos aprendieron. Que la persona. Que es infectada por el virus. Para el segundo día. Ya no tiene olfato. Ya su olfato ha bajado. Ya. Ya ha bajado. Lo ha afectado tremendamente el olfato. Entonces. Así que vienen ellos. Ya hay. Las alarmas se encienden. Y por Israel no ha tenido mortalidad. Lo que estoy diciendo es. Israel es un pueblo bendecido. Y nosotros también somos un pueblo bendecido. 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 Ahora. ¿Qué es lo que había pasado aquí? Simple y sencillamente. Ellos. En vez de haber reconocido su pecado. Lo que hacen simplemente es deshacerse del arca. En otras palabras. Dejemos en paz aquí. Que el arca nos sigue derribando a Dagón. Le enviamos allá. Allá. Y allá con aquellos no va a hacer ningún efecto. Y el efecto. Si yo lo quisieron fue. Que se propagara más la epidemia a otra ciudad. Y cuando esta. Y cuando esta epidemia llega a Asdod. ¿Ve? ¿Qué hicieron ellos? Mandémosla. Hagamos un consejo. Y ahora la vamos a mandar a otra ciudad. ¿A dónde ahora? A la ciudad de Ecrón. Ahora. No es lo mismo que ocurre con todos los hombres. Los hombres cuando somos azotados por los juicios de Dios. En vez de arrepentirnos. En vez de lo que. Lo que muchas veces es moverse de lugares. Es como lo que yo siempre he usado la frase. Que el enfermo no se sana cambiándose de hospital. Mientras la persona no recibe el tratamiento adecuado para su mal. La persona no va a ser sana. Y el problema de los filisteos se llamaba idolatría. Y el problema del mundo hoy se llama idolatría. Ese es el problema de hoy. Hechicería e idolatría. Yo me gustaría que ustedes hagan una investigación. A cuántas personas se tuvieron que correr hoy. En este nuevo mandato de este presidente. Que encontraron viviendo. Viviendo y viviendo de. Viviendo en la Casa Blanca. Y viviendo en la Casa Blanca. Brujos. Los mejores videntes. Mentalistas. Hechiceros y brujos. Vivían ahí. Eran los consejeros que habían. Número uno. Inclusive musulmanes. ¿Cómo se llama esto? Los faquires. O personas de esas que según ellos. Que tenían cierto poder mental. Entonces habían sacado a Dios. Habían sacado a Dios. Habían sacado a la Biblia. Y habían entronizado. Así como dice Apocalipsis. A los demonios. Y ahora. ¿Que esto se va a componer? No. Esto no se va a componer. Miremos ahí a México. A López Obrador. Que va donde los. ¿Cómo se llama? Chamanes. ¿Cómo? Chamanes. Los chamanes. A que le hagan sus cosas. Y los de Suramérica también. Es decir. Esta es una situación. Que el hombre no logra entender. No logra entender. Que si va en contra de Dios. Siempre le va a ir mal. Amén. Amén. Así que envían el arca ahora. A Ecrón. Y cuando los de Ecrón. Se ven que viene el arca. ¿Quién quería el arca en ese momento? Nadie. Era algo indeseable. Ahora. Quiero que ustedes vean algo. Lo que para unos. Es bendición. Para otros. Les es problema. Porque el arca. Significa que. ¿Cuál es el simbolismo del arca? La presencia de Dios. Amén. Vaya. Y nosotros hoy. ¿Qué es lo que buscamos? La presencia de Dios. Lo que buscamos es el arca. La presencia de Dios. Amén. Para otros. Les es un problema. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque la presencia de Dios. Les redargüe. Amén. ¿Se van a dar cuenta ustedes? Que la persona que anda en el mal. La persona que anda en el mal. Que anda en malos caminos. No quiere platicar con nosotros. ¿Por qué no quiere platicar con nosotros? Porque sabe que rápidamente va a empezar a saltar su pecado. A brotar el pecado. Y esta persona no quiere oír absolutamente nada de sus malos caminos. De sus malos pasos. Entonces. En cambio nosotros no. Nosotros inclusive le pedimos al Señor. Señor escudíñame. Señor dime que anda mal en mi Señor. Quiero saberlo. Quiero caminar bien Señor. Aquello no. Al contrario. Aquello no Señor. Que no se destape nada. Que no se destape nada. Muy bien. Vamos a llegar al final. Ahora. ¿Qué es lo que van a decidir ellos? Enviar el arca. A Israel. Enviar al arca a Israel. Ahora. Hay algo que se nos pasó por ahí. Que dice que esta ventana peste. Y los ratones. Tuvieron mucho que ver. Con esto de los ratones. Y me recuerdo que en el tiempo de. De la peste bubónica. Fueron las pulgas. Dice que las pulgas. Son las que tenían mucho que ver. Las pulgas. Las pulgas. Fue la que propagaba bastante. El efecto de la peste. Entonces. Ahora. Fueron murciélagos. Supuestamente. Ahorita está la investigación. En Wuhan. Donde Estados Unidos. Está acusando a China. Que el virus. Se salió del laboratorio. Donde Wuhan dice no. Que se salió de un murciélago. Que se traspasó a un humano. Hay un pleito enorme. Pero esto. Tarde o temprano. Va a salir a la luz. Dice. Vuélvase. A su lugar. Váyase. Vaya. En otras palabras. Ahora no queremos la presencia de Dios. A ver. Del Nuevo Testamento. ¿Qué pasaje le viene a ustedes? Cuando dice. Vuelves a su lugar. Enviémoslo a su lugar. Vuelves a su lugar. Cuando se esconden bajo las piedras. ¿Cuándo qué? Cuando se esconden. En Apocalipsis. Cuando se esconden bajo las piedras. En los tiempos de mi Señor Jesucristo. O los gadarenos. Los gadarenos. Cuando el Señor va a la ciudad de los gadarenos. Y sana aquel hombre que está endemoniado. Está endemoniado. Y los demonios salen. Y se meten en los cerdos. Y los cerdos se van a despeñar. Y se meten al mar. Dice que la gente vino. Y le rogaba al Señor. Que se fuese a su control. ¿No creen ustedes que es triste. Cuando el hombre le dice a Dios. No te queremos aquí. No te deseamos aquí. Hay muchas sociedades. Que no quieren a Dios. En 1986. Cuando el evangelista Billy Graham. Escogió. A un grupo de evangelistas. De cada país. Para llevarlos a un entrenamiento. Diez mil evangelistas. De todo el mundo. Para llevarnos a un entrenamiento. De un mes a Holanda. Algunos honestamente. Fueron a turistear. No estaban en las conferencias. Yo creo que. No creo que me haya perdido. Una sola conferencia. Porque me recuerdo que. Una de las palabras que él dijo fue. Porque dijo un día. Hoy quiero que salgan a la ciudad. Quiero que salgan a la ciudad. Para que vean. El pecado que hay en esta ciudad. En Astervan. Dios mío. Yo jamás en mi vida. Había visto lo que vi. En 1986. Hoy está peor. ¿Ah? Hoy está peor. Está muchísimo peor. Tiendas de sexo. Tiendas de sexo. Dios mío. Con una situación de pecado. Inmoralidad. Sin igual. Sin igual. Sin igual. Y dijo él. Los he traído acá. Dijo. Porque yo quiero. Que ustedes vean. Hacia dónde. Apunta el mundo. Apunta el mundo. Y porque. Los juicios de Dios. Se van a empezar a desatar. Sobre la humanidad. Este pecado. Dijo él. Está rebalsando. La copa. De Dios. Creo que fue. Ahí cuando. Por primera vez. Yo vi. A un par de hombres. Caminando. Tomados de la mano. Y besando. Creo que fue la primera vez. Que yo vi eso. Que me quedé. Y qué onda. Dije yo. No es palabra. Yo no la usaba antes. Qué onda. Pero me quedé. Me quedé. Me quedé. Me quedé. Cuando vi. A estos dos hombres. Abrazados. Y dos mujeres. Dije. Wow. O sea. O sea. Eso. Ni tan siquiera pasaba. Ni por mi mente. Ni había leído. Acerca del tema. Pero. Europa. Le había abierto. Las puertas. A la inmoralidad. Ahora. Díganme ustedes. ¿Qué ha sido ahorita? El continente más afectado. Europa. Y ahora. Estados Unidos. Porque tal como lo dijo Billy Graham. Si Dios no condena. A los Estados Unidos. De Norteamérica. Tendrá que pedirle perdón. A Sodoma y Gomorra. Porque el pecado de esta nación. Ha llegado. Hasta el tope. Así que. Quisiera traerles buenas noticias. Y decir. Que. Después de esta peste. Ahí terminará todo. Pero no va a ser así. Lo que estoy seguro. Seguro es que esto va a terminar. Esta peste terminará. Y vamos a disfrutar. De un tiempo. De un tiempo. Donde vamos a cosechar. El fruto de la piedad. Que hoy estamos cultivando. Porque los creyentes. Hoy se están volviendo mejores creyentes. Los creyentes. Hoy están ya leyendo la Biblia. Están buscando a Dios. Esto. Esto va. Esto va a traer. Va a traer algo positivo. A la iglesia. Pero que el mundo continuará. De mal en peor. Continuará de mal en peor. Y tarde. O más temprano. O más temprano que tarde. Seremos visitados. Por algo. Igual o peor. De lo que ahora tenemos. Así que. El mejor refugio. Es estar. En los brazos amorosos. De nuestro Señor. Y Sanor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Preguntas. Mano Genro. Quiere decir de que. El Señor. En cierta manera. Él tuvo misericordia. De los filisteos. Al demostrarle. Primero. Venir y quitarle la cabeza. A Dagón. Como decía usted. Derribarlo. Derribarlo. Demostró misericordia. En sí. Para que ellos. Pensaran. Les mandó. Un envío. Hablemos mejor. Que les envió un mensaje. Mensaje. El mensaje era. El Dios que ustedes tienen. No sirve. Es nada. Es nada. No sirve. No es nada. El Dios que ustedes creen. Que les ha dado la victoria. No sirve. Así como por ejemplo. El Dios de Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Dinero. Dólar. Dólar. ¿Qué es lo que está demostrando ahora? Que no sirve. Que el dólar. El Dios de aquí no sirve. El Dios no sirve. Ahí está la gente. Con millones de dinero. Millones de dólares. No pueden salir. De sus casas. No pueden ir. A un buen restaurante. Y tienen que estar. Con sopas marruchas. En su casa. Aleluya. O sea. No pueden ir. En sus grandes cruceros. No pueden. Abordar sus jets privados. Los que tenían. Sus. Sus grandes modelos. De amantes. Los hombres ricos. Que tenían modelos de amantes. Ahora no pueden salir. De su casa. Y tienen que estar. Con la horrible. Que no quieren. Aleluya. Aleluya. O sea. El dinero. No vale. Amén. A ver. Así que no. No fue tanto misericordia. Sino que Dios les habló. Les habló. Les habló. Para que pudieran que ellos. Arrepentirse. Yo creo que comenzó. Sí. Comenzó. ¿Quiénes dicen que es posible que. Y recuérdense que fueron dos. Dos. Primero día. Y segundo día. Y que lo que hacían. Levantar su ídolo. Así como cuando. Aquí él dice. Este macho es mi mola. Y solamente. Que aquí no cambio. Ve que. O sea. El hombre ve que va mal. Y lo que hace nada más. Es simplemente. Se vuelve. Y vuelve a lo mismo. Vuelve a lo mismo. Es como que usted ponga una escalera. Que ya se le. Ya se le resbaló la primera vez. Y continúa poniéndole. En el mismo sitio. Ya pone. El mecánico. Que pone el gato. En el lugar. Que se le desliza. Ya se le deslizó. Por primera vez. Casi le cae encima. Y lo vuelve a poner. En el mismo lugar. Entonces. Así somos nosotros. El hombre. Que. Que. Que maltrata. A sus hijos. Ya se le fue el primero a la calle. Por el maltrato que le da. Por la forma como lo trata. Por la forma que le educa. Y con los demás que vienen. Lo sigue tratando igual. Ya usted ya perdió la primera mujer. Por la forma como es. El carácter difícil que tiene. Le viene la segunda. Y sigue igual. De celoso. Ese es el punto. El hombre no cambia. No cambia. Me gustó lo que dijo. En Egipto. Tampoco. Le pasó nada a Israel. Tampoco. Ahora esta vez tampoco. Y ahora. Y. 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 Y a la iglesia le está pasando hoy. Un poco. Pero ha sido a los desobedientes. Amén. Ayer mismo. Ojalá que me esté viendo este hermanito. Vino un hermano acá. Que de primas a primeras. Se le veía que andaba enfermo. Andaba enfermo el hermanito. No de la iglesia. De nosotros. Pero vino. Y te quedó. Y le dije. Hermano. Y no anda en mascarilla. No varón. Es que yo la sangre de Cristo. Y con una tos. Terrible. Y todo. Que cuando él salió. Dije. Señor perdóname. Y. Pero agarré el Lyson. A esprayar. Y fui a limpiar. Las puertas. Porque dije. Que irresponsable el hermano. Sabiendo que anda. Con moco. Con tos y todo. Y todavía dice. No hermano. A nosotros. Nuestro pastor nos ha enseñado. Que la sangre de Cristo. Pues yo también enseño. Que la sangre de Cristo. Pero también les enseño. Que sean responsables. Entonces. Es el problema. El grupo. Hoy que está sufriendo. Es el extremo. Los que somos extremistas. Saben. Ustedes que hasta este momento. Hay pastores que no creen. Que esto es real. Hay muchos. Que piensan que. Yo he tenido. Así. Varios que dicen. Pastor. Y de verdad. Y de verdaderamente. Es real esto. Dijo. Hijo. Llevamos. 40 mil muertos. En los Estados Unidos. Y todavía preguntan. Que si es real. ¿Verdad? Todavía preguntan. ¿Verdad? Llevamos 160 mil. En el mundo. Y todavía preguntan. Que si es real. Tenemos los hospitales. Topados de gente. Y todavía. Dicen que si es real. Dios mío. Es decir. Ellos van a pensar. Que es real. Hasta que les llegue. Que Dios nos permita. Que les llegue. Servicio el domingo. ¿Cómo vamos a estar ahí? Cambiamos. Los términos. Dos y cuatro por la mañana. Uno y tres y cinco. Por la tarde. Una. Una. Una pregunta. Cerca de algo que dijo. Póngale que. Cuando uno. Puede estar platicando. Con una persona. O un familiar. Y todo. Pero que ya cuando les habla. De Cristo. Ya como que. Ya no quieren. Entonces. Ahí. ¿Qué tiene que hacer uno. Como cristiano. Seguirles hablando. O. Ya no hablarles. Eh. Yo pienso. De que. El creyente. Tiene que dejar. Dejarse ir. Por el espíritu. Amén. Y el espíritu. Nos va a decir. Cuando el corazón. Del hombre. Está preparado. Para recibir la semilla. Eh. Si el espíritu. No nos dice. Que hay que abrir la boca. No habría que hablar. No habría que abrirla. Entonces. Porque. Quiere decir que. Es como querer tirar. La semilla. En el terreno duro. Eh. En el camino. Por donde la gente camina. Usted tira la semilla. Por donde la gente camina. Jamás va a producir. Porque aquello está. La tierra está planada. Está dura. Entonces. Lo mismo. Es querer sembrar. La semilla del evangelio. En un corazón de palo. Me dijo el hermano. Arturito García. La última vez que vino. Le dije. Ore por él. Y cuando el hijo. Quiero orar por usted. Le dije. Y la persona lo ignoró. No. Me dijo. Con los palos. No se puede. Con los. Con los de corazón de palo. No se puede nada. No. Oro por él. Porque así. Fue la palabra. Y me. Aunque una palabra. Al estilo de él. Del lenguaje de él. Pero con una gran verdad. Me dijo. Con el corazón de palo. Pastor. No se puede hacer nada. Hasta que. Hasta que se ablande. Quiere decir. Regresando al tema. Este. Quiere decir de que. Así como el pueblo de Israel. Menospreció. La presencia del señor. O sea. Menospreciaron. Los filisteos. El pueblo de Israel. Y viene. El pueblo de Israel. Como que. Menospreciaron. La presencia del señor. Desobedecieron. Desobediencia. Su rebeldía. No. Ellos. No. No despreciaron la presencia. Recordemos que. Llevaron el arca. A la batalla. Porque pensaban que el arca. Les iba a ayudar. A la victoria. No. Para ellos el arca. Había habido una reconciliación. Si. Lo pensaba que ellos. Recordemos que ellos. Estaban usando el arca. Como un amuleto. Como un amuleto. Pero ellos no despreciaron. Al contrario. Recordemos que. Elí. Sus gran dolores. Elí. Elí no se muere. Tanto por la muerte de los hijos. Elí se muere. Por la pérdida del arca. El arca. Para el pueblo de Israel. Hasta el día de hoy. Todo el problema que Israel tiene. Y los rabinos lloran. Es por el arca. Porque hasta el día de hoy. No se sabe dónde está el arca. Todos creen que está escondida. Que Jeremia la escondió. Debajo del templo. Pero como ahí lo están los musulmanes. Cuando capturaron en 1967. Jerusalén. Y empezaron ellos. A hacer excavaciones. Pero luego intervino la ONU. Y tuvieron que regresar el lugar. Ya ellos no pudieron seguir haciendo. Pero según ellos. Estaban bien cerca. De encontrar el arca. Porque Jeremías. Habla que la dejó escondida. El libro de Jeremías. Habla que la dejó escondida. Pero algunos piensan. Que la dejó escondida. Debajo del templo. Y otros piensan. Que en el Morte Neu. Entonces. Entonces. Ahorita no hay. No hay manera. No hay arca. No hay arca. No hay arca. No. Israel nunca despreció la presencia de Dios. No. Nunca la despreció. Es que había. Israel lo que quería era. Tener la presencia. Y andar en sus picardillas. Porque había. Había. Escuchado. Una predica. O no me acuerdo si predica. O fue un comentario. Donde decía. De que. Dios. Se manifiesta. Se manifestó más. Con lo que hizo. Con Dagón. Y no como quería. El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Quería. Que Dios. Destruyera. A los filisteos. Hiciera esto. Pero. Más. Demostró su. Su poder. Al. Al botar a Dagón. Quitarle los. La mano. Las manos. Pero la. La razón. Por la que Dios. Actúa así. Con Dagón. Es por la manera. Como los filisteos. Trataron el arca. La. La trataron. Con menosprecio. Menosprecio. La llevaron. Como un. Como un trofeo. Como un dios. Vencido. Que traemos. Dagón. Aquí traemos. Al dios que venciste. Y lo ponen a la par. Te acuerdan. Que en la lección pasada. Dije. Que había que interpretarle. Dos maneras. Una. Que lo traían. Como una deidad más. O otro. Que lo traían. Como un trofeo. Como un trofeo. De un dios vencido. Ahora. Imagínense. Ustedes. El dios que hizo. Los cielos y la tierra. Y que lo están poniendo. No hombre. Que barro. Entonces. Viene el dios. Y dice. Que le voy a demostrar. Que ese. Ese. Muñeco de ellos. No sirve para nada. No. No sirve para nada. Y los filisteos. No entendieron. El lenguaje de Dios. Era suficiente. Para que ellos. Dicho. Ok. Somos filisteos. Él es el dios de Israel. Pero también puede ser nuestro dios. Puede ser también nuestro dios. Y abrazar al dios de Israel. Abrazar al dios. Y no lo hicieron. No lo hicieron. No lo hicieron. A pesar de que vieron. Bueno. Mis queridos hermanos. Gracias por haber estado.